Y delincuentes han robado una camioneta, esto en la organización Santo Dominguito y al momento de huir ellos colisionaron contra un taxi. Tres personas resultaron heridas tras el impacto y los ampones huyeron del lugar. Son las imágenes del robo a una camioneta Toyota Hilux color negro ocurrido este último jueves al promediar las 8 de la noche entre las calles Baltasar Gavilán y Vinatea Reynoso en la urbanización Santo Dominguito. En las imágenes observa como al menos cuatro sujetos se llevan la unidad vehicular. Ahí en la esquina cerraron una camioneta, bajaron dos tipos armados y amenazaron a la persona que estaba manejando y lo sacaron de la camioneta, retrocedieron y dieron la vuelta por acá. ¿Cuántas personas se han ganado? Dos, más un chofer, claro que dos, un chofer que estaba en otro carro y parece que había un segundo carro negro. ¿Cuánto carro? Cuatro personas. ¿Cuántos vehículos? Dos vehículos, sí, dos vehículos negros. El agraviado persiguió a su vehículo por toda la calle Vinatea Reynoso, pero sus esfuerzos fueron en vano. Lo que sigue es de película. Minutos después del atraco, la camioneta colisionó con un taxi color blanco entre la calle Mauricio Simons y María Negrón Ugarte en la urbanización Las Quintanas, dejando como saldo al conductor y a una madre con su hija que iban como pasajeras heridas. Oye, el pueblo. ¿No nos sentimos? Quintanas. Quintanas, policías. Según los moradores, el delincuente conductor y los dos vehículos que lo chalequeaban huyeron del lugar dejando la camioneta abandonada, mientras que las mujeres atrapadas fueron rescatadas del taxi por los bomberos y llevadas al hospital regional de Trujillo. Por su parte, el personal policial puso buen recaudo a la unidad vehicular para las diligencias de ley.